Nuevo premio para Leo Messi que no para de recibir buenas noticias Con mi familia, disfrutando de lo que es esto Y es que el astro de Rosario además ha revolucionado las redes sociales con un detalle que no te puedes perder No, yo siempre fui un agradecido Bueno, empezamos por Messi con dos noticias La primera, otra buena noticia que le ha llegado al crack de Rosario Y es que esta semana se han reincorporado los entrenamientos de su equipo, el Paris Saint Germain Y ha sido a la vez galardonado como mejor creador de juego en 2022 Este premio que entrega la IFFHS y ha sido conquistado por la pulga en un total de 5 ocasiones Obtuvo un total de 170 puntos en la clasificación El segundo fue Luka Modric con 115 puntos Y también están en esta lista jugadores como Kevin De Bruyne de Manchester City Bernardo Silva también de los Citizens Bruno Fernández del United y Antoine Griezmann del Atlético de Madrid De nuevo el astro de Rosario es el líder en solitario de la clasificación Tan solo le sigue Xavi Hernández que ya no es tan activo y suma un total de 4 premios Por tanto, mejor creador de juego de 2022 Un Leo Messi que ha revolucionado las redes sociales Han pasado ya 3 semanas de la final ante Francia Pero aún continúan las celebraciones del plantel comandado por Lionel Scaloni Los 20 años viviendo en España y su corta estadía que lleva en Francia No han cambiado en el capitán en lo que se refiere a las tradiciones argentinas Una es el mate En lo que se refiere a la música se impone la cumbia argentina Ama el asado y pasa sus jornadas como decimos acompañado por el mate Y es que son varias las bombillas, los termos y los mates Que le hacen compañía en las concentraciones a Messi O incluso en su propio hogar Sin embargo, por lo que se visualiza en el ámbito virtual Tiene uno favorito, el que tiene la inscripción de Thiago, Mateo y Siro Los tres hijos frutos de su relación con Antonella Rocuzzo Y es que en una de sus últimas historias de Instagram El 10 mostró el nuevo ítem que le sumó a su equipo Un especial guiño mundialista En la foto sacada en primer plano puede observarse de cerca la bombilla En donde no solo hay grabadas en dorado tres estrellas Sino que encima de las mismas hay una pequeña representación de la Copa del Mundo Así cada vez que se aferra a esta bebida popular Podrá recordar aquel momento inolvidable el 18 de diciembre Para acabar, vamos a hablar del culebrón ya De años entre Kylian Mbappé y el Real Madrid Y es que a pesar de que para este mercado de invierno En el Madrid no tienen previsto hacer fichajes Todo apunta a que a partir del verano puede seguir ese culebrón Y es que Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes Dice esta posibilidad Sigue en pie Lo dijo así No hay nada sobre fichar atacantes por parte del Real Madrid Las cosas se evaluarán en el verano Yo mantendría abierto el culebrón por Mbappé Así lo expresó el periodista De esta manera todo queda abierto para que el francés Pueda vestir algún día la camiseta del Real Madrid